Hola a todos, vamos a empezar el vídeo tutorial de cómo instalar y configurar el XBMC para Windows. Lo primero de todo, lo que tenéis que hacer es darle al link que hay en la descripción. Cuando le deis os llevará a esta página, esta de aquí, en el mega, le damos aquí donde pone download y esperamos que se descargue. Ya está al 100%, lo tenemos descargado, damos aquí a cerrar. Y aquí tenemos el archivo. Le damos al botón derecho y le damos a extraer aquí. Ya nos sale esta carpeta de aquí, damos doble clic y donde dice XBMC damos doble clic para empezar a instalarlo. Le damos que sí, next, I agree, next, next, install. Y esperamos que se instale. ¡Gracias! 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 a finish y cerramos aquí. Y ahora ya se nos ejecutará el programa. Bien, aquí lo tenemos. Esperamos un poquito que cargue. Vale, ya estamos en la pantalla principal. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo en castellano. Bien, vamos a System, le damos a Appearance, Internacional, aquí donde pone Lenguaje, le vamos dando la flechita hasta que nos ponga Spanish. Aquí lo tenemos. Esperamos un momentito que se cargue el solo. Bien. Y aquí ahora le damos España 24 horas. Bien. Ya lo tenemos. Cerramos aquí. Aquí también. Y ahora ya lo tenemos en castellano. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, veis, si yo le doy aquí, Addons de vídeo, no tenemos ningún canal. Lo que vamos a hacer ahora va a ser conseguir los canales. Entonces, lo que hay que poner, bueno, lo primero que hay que hacer es darle a la casita para volver al menú. Nos vamos a Sistema, Addons, Instalar desde un archivo zip. Entonces nos iremos al escritorio. Para ir al escritorio es C, Users, en mi caso Chos y Desktop. Cuando pone Desktop esto significa escritorio. Le damos aquí, XBMC, Addons, y vamos a empezar por el Yukebox. Le damos aquí, y al plugin vídeo Music Yukebox. Vale. Le damos a la casita, vamos a vídeos, y como veréis, ya tenemos aquí, el YouTube y el Music Video Yukebox. Bien. Aquí hay un pequeño error, como veréis ahora. Damos donde sea. Y veis aquí, pone error, fallo en el script, plugin video... Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es solucionar este error. Para eso le damos a la casita, y aquí, para cerrar el programa. Vamos a salir. Vale. Vamos a la carpeta, Addons, Yukebox, Música, y aquí. En la carpeta esta que pone Archivo Modificado. Le damos doble clic. Y este archivo de aquí lo es un archivo de texto. Le damos a dar doble clic para que lo veáis. Estas son las diferentes rutas que hay que seguir para pegar este archivo. Vale. Se utiliza Windows XP, Windows 7, Vista, Android. Vale. En este caso por si fuera el iPad, el iPad o el iPhone. Bien. En mi caso utilizaré esta de aquí. Vale. Porque yo utilizo Windows 7. Vamos a dejar aquí, para poderlo ver. Esto lo cerramos ahora mismo. Nos vamos a equipo. C. Usuarios. Shows. AppData. Roaming. XBMC. Addons. Y aquí buscaremos este que pone Plugin, Video, Music, Yukebox. Damos doble clic. Botón derecho. Y pegar. Vale. Le damos a copiar y reemplazar. Cerramos. Esto también lo cerramos. Y ahora abrimos el XBMC. Le damos a Videos. Addons de Video. Music, Bot, Yukebox. Top tracks mismo. Y como veréis, ahora ya funciona. Vale. No nos da ningún error. Vale. Lo podemos poner así para que lo veáis mejor. Vale. Aquí tenéis todas las canciones. Vale. Por orden el top de las canciones que he puesto. Bien. Vamos a seguir poniendo más canales. Vamos a la casita. Y nos vamos a Sistema. Vamos a Addons. Instalar desde un archivo zip. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Vamos a C. Users. Shows. Desktop. XBMC. Addons. Y pondremos LiveTV ahora. Damos un clic. Y pulsamos donde pone Plugin Video LiveTV Version 1.4. Vale. Una vez tengamos esto. Vamos a la casita. Vamos a Videos. Echamos ahora hacia atrás. Porque aquí era lo que tenía abierto de antes. Y ya tenemos el LiveTV aquí. Si le damos. Veréis que va a salir esto. Porque no lo tenemos configurado todavía. Vale. Entonces. Ahora le vamos a dar a Cerrar. Vamos a salir de aquí. Primero a la casita. Y ahora le damos aquí. Vamos a salir. Vamos a la carpeta. Addons. LiveTV. Y aquí donde pone URL VideoTV. Damos doble clic. Se nos abre este archivo de texto. Y podéis poner los tres si queréis. Yo os recomiendo que pongáis el último. Que es el que está mejor actualizado. Y el que mejor me ha funcionado a mí. Donde funcionan más canales. Entonces. Lo que tenemos que hacer es copiar esto en una libreta. Vale. Cerramos. Y una vez copiado. Nos vamos otra vez al XBMC. Vamos a Videos. Addons de Video. Le damos un clic. en LiveTV. Y nos ponemos aquí encima. Outer Sources. Y aquí que pone Chosephile. Le vamos a dar. A la flechita del lado. Aquí. Y ahora nos pone. Enter URL. Eso es lo que queríamos. Ahora. Donde pone add URL. Le damos botón izquierdo. Y pondré. Yo ahora pondré la tercera. La que os he recomendado. a ver. a ver hablo .com barra u, 4 barra, 4, 7, 8, 3, 9, 8, 5, 1, barra, canales, ponemos el símbolo del tanto por ciento, 20, ponemos las mayúsculas, xbmc, quitamos mayúsculas, .xml. Bien, y si ahora lo he copiado bien, le damos aquí a hecho, le damos aquí un clic en el 4 donde pone no name that source, y este ya sale por defecto, yo se lo voy a dejar, si le queréis cambiar el nombre le ponéis el nombre que queráis, le dais a hecho cuando lo tengáis, y ya se nos ha añadido un nuevo source. Bien, le damos a la casita, a ir al menú principal, a vídeos, aquí, donde pone like tv, si le dais un clic, ya tenéis puestos todos estos canales. Vale, en el caso de que queráis poner las otras dos url, vale, os ponéis aquí encima de like tv, le dais al botón derecho, le dais a configuración del addon, y otra vez en other sources, ya está el url, le daríais aquí, vale, introduciríais otra vez http, no sé qué, no sé cuánto, bueno, lo que pone ahí en el archivo de texto, le daríais a hecho, después aquí para poner el nombre, y ya tendríais otro canal más, vale, a la que entrarais aquí, en vez de que os saliera esto, veríais que os saldrían los dos canales, y podríais elegir el que quisierais. Bueno, como no es el caso, vamos a seguir poniendo los demás canales, si los queréis poner y probarlos, los probáis, vamos a la casita, vamos a sistema, addons, instalar desde un archivo zip, vamos a c, users, show, desktop, xbmc, addons, y ahora vamos a poner el live stream mod, damos aquí al mod plugin video live stream, vale, y a la casita, vamos a videos, le damos aquí a la flechita para atrás, y tenemos aquí el live stream, si le damos, ahora mismo no nos va a salir nada, vale, damos a la casita, salimos, y salir, vamos a la carpeta, addons, en el apartado de live stream mod, damos doble click, y donde pone url live stream mod, damos doble click, y lo mismo de antes, aquí los dos son las mismas direcciones, vale, probad del primero, si por lo que fuera no funcionara bien, copiáis el segundo, vale, pero ya os digo que es exactamente lo mismo, bueno, cerramos aquí, yo ya lo tengo copiado, vamos a abrir el xbmc, y vamos a darle a videos, addons de videos, y aquí en live stream, le vamos a dar con el botón derecho, le vamos a poner configuración del addon, nos ponemos en add source, le damos aquí enter url, vale, en la flechita como antes, y vamos a introducir la url, http, dos puntos, barra, barra, dll.dropbox.com, barra, u, barra, cuatro, siete, tres, cinco, uno, siete, cero, barra, streams, punto, xml, le damos a hecho, y a add source, vale, le damos a ok, y ya la tendríamos que tener, le damos aquí, live streams, y ya tenemos aquí todos los canales, vale, si le diéramos aquí al de deportes, sports, le damos, spine sports, bien, aquí veréis que esto lo actualizan muy a menudo, en el live streams, yo es el que más recomiendo, vale, aquí tenemos un montón de canales de deporte, le damos atrás, aquí en tv, le dais, spine tv, vale, veréis que tenéis un montón de canales también aquí, esto es cuestión ya de ir jugando y mirando los canales que tenéis, vale, aquí estos son los del canal plus y todo eso, ya lo veréis, canal plus serie, canal plus de acción, vale, hay unos cuantos, hay música, bueno, ya los vais mirando si queréis, vamos a seguir, que no se haga muy largo el vídeo, damos a la casita, a sistema, addons de vídeos, instalar desde un archivo, damos a c, users, shows, desktop, xbmc, addons, y vamos a poner el vídeo débil, este, digamos que es de contenido para mayores de 18, dejémoslo ahí, bueno, le damos un clic, y repository super repo, vale, ya lo tenemos aquí activado, vale, ahora, le damos a conseguir addons, una vez que tengamos eso, damos aquí a super repo, igual, vale, ahora, addons de vídeo, vale, 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 y ahora, arrastramos aquí, hasta que salga la V, aquí abajo, si lo veis, que van saliendo la letra, hasta que saliendo la V, aquí, vale, 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 y ahora tenemos que ver donde pone, aquí, vídeo débil, veis, que lo tenemos aquí, damos un clic, se me ha movido, vamos a volver a instalar, damos un clic, y le damos a instalar, esperamos que se descargue, vale, ya lo tenemos activado, veis aquí, que ya se ha activado, bien, le damos a la casita, vamos al apartado de vídeos, y aquí ya tenemos, el vídeo débil, vale, aquí ya te pregunta si eres mayor de 18, bueno, si le diéramos a enter, ya entramos, ya nos salen aquí, un montón de servidores, todos de lo mismo, vale, es cuestión de darle al que más os guste, y buscando ahí películas, bien, le damos a la casita otra vez, vamos a sistema, addons, damos hacia atrás, hacia instalar desde un archivo zip, vamos a c, users, jobs, desktop, xvmc, addons, y vamos a poner el MyWebTV, vamos aquí, ya lo tenemos activado también, vamos a la casita, vamos al apartado de vídeos, y aquí tenéis, MyWebTV, vale, aquí tenéis, varios canales de vídeo, de Justin, varios, ya os digo, eh, tenéis que ir cogiendo, los vais mirando, vale, y vais jugando y viendo dónde tenéis los canales, porque hay infinidad, ya os digo, vamos a atrás, a la casita, a sistema, y addons, instalar desde un archivo zip, c, users, jobs, desktop, xvmc, addons, y vamos a poner el pelis a la carta, este es muy bueno para ver películas, las que queráis, desde aquí, mirad, le damos a la casita, ya lo tenemos aquí activado, vamos a vídeos, addons de vídeo, pelis a la carta, le damos aquí con canales, todos, y aquí tenemos todos los servidores para poder ver películas, vale, podéis elegir el que queráis, vamos a coger ahora uno, por ejemplo, este es CineTuber mismo, le damos películas, películas novedades, y como veréis, tenemos aquí un montón de películas para poder ver, esperemos que se vaya encargando, vale, simplemente hay que darle encima de la que queráis ver, esta misma, y sería elegir, probar aquí, en la primera, parte única, y aquí, veríamos el vídeo, si le diéramos aquí, descargaríamos la película, está muy completo, le voy a dar a ver el vídeo, para que lo veáis, empezaría la película, bueno, ya paro, y vamos a seguir, que si no, no acabamos, vamos a seguir poniendo más, le damos a sistema, addons, instalar desde un archivo zip, ac, users, shoth, desktop, xmmc, addons, y plugin vídeo en fora, vale, vamos a la casita, a vídeos, atrás, 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 y aquí, en fora.com, vale, este sobre todo, son vídeos de deportes, deportes extremos, sobre todo, aquí tenéis surfing, motocross, mountain bike, BMX, vale, aquí tenéis todos los deportes así, de este estilo, vamos a poner otro canal, vamos a sistema, punta, addons , instalar desde un archivo zip, vamos a hacer, users, shoth, desktop, xmmc, addons, Sports Débil, damos a la cajita, vamos a vídeos, vamos hacia la flechita hacia atrás y aquí tenemos Sports Débil, le damos, aquí veréis que tenemos varios canales, si le damos aquí en Live Sports, ya nos va directamente a páginas como Roja Directa o Wisiwip, algunos las conoceréis ya por ver por ahí los partidos de fútbol, si le damos aquí en TV, tenemos varios canales también de estos así de fútbol, esto es para ver la liga española, ahora no hay nada porque no está funcionando, igual que este, deportes, aquí tenemos los diferentes canales para ver el fútbol, ya os digo, tenéis que ir jugando un poquito, ir viendo como van los canales, ir entrando y vamos a seguir, vamos a darle a la cajita, vamos a sistema, addons, instalar desde un archivo zip, c, users, chos, desktop, xbmc, addons y tv a la carta, este ya es el último, ya lo tenemos, aquí lo tenemos activado, damos a casita, damos a vídeos y el que habíamos puesto TV a la carta, aquí le damos a canales, todos y tenemos un montón de canales aquí también para poder ver, ya os digo que tenéis que ir jugando, ir viéndolos, porque si me pongo a explicaros aquí todos los canales que hay, nos podemos morir, aquí los tenéis clasificados, damos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, aquí, y estos son todos los canales que hemos puesto ahora, bueno, ya son unos cuantos, si queréis podéis seguir buscando más por internet, yo os he puesto ahí una colección bastante amplia, creo que tendréis bastante con los que hay, bueno, y hasta aquí hemos llegado al vídeo tutorial de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos.